Alabanza al Señor, gloria a Dios, aleluya, porque el alabanza sale con más sabor, aleluya, cuando uno canta con tristeza, con tristeza sale alabanza, aleluya, pero cuando uno canta con alegría, con gozo, así también sale alabanza con gozo. Cuando uno canta vivao, uno canta vivao, aleluya, alabanza el nombre de Dios, aleluya, por eso que el ambiente está bueno, en esta tarde, alabanza el nombre de Dios, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, está bueno, hermano, está bueno, está buenísimo, aleluya, está buenísimo, aleluya, ahí está la presencia del Espíritu, aleluya, en una forma especial, en esta tarde, alabanza el nombre del Señor, aleluya, y que están contentos. Aleluya, aquí está el gozoso, esa fue la recomendación de la medicina que nos dio Pablo, que estuviéramos siempre gozosos, inclusive cuando lleguemos aquí, alabanza el Señor, alabanza el nombre del Señor, aleluya, es como cuando usted come, cuando usted come, usted hace ejercicio con la quijada, aleluya, ¿verdad que más? Tiene que menearla para padrita, para poder alabanza el nombre del Señor, tiene que masticar la comida, alabanza el Cristo, aleluya. Y lo más triste del mundo, hermano, es un alabanza empujada. Praise God. Aleluya. Thank you, Jesus. Gloria a Dios, aleluya. Para quien haya alabanza empujada, aquella alabanza, que sale de nuestra boca, porque queremos adorar al Señor con libertad. Alabanza el nombre de Cristo, aleluya. Gócese porque hoy es domingo. Olvídese de las habichuelas. Usted deja alabanza el nombre del Señor, olvídese del arroz. Y olvídese de la comida. Usted va a comer cuando usted salga de aquí. Aleluya. But hay un pan primordial. Un pan que alimenta nuestra alma. Aleluya. Y este es el pan de la palabra del Señor. Señor, gracias, Padre. Lo deloso eres, mi Dios. Por eso siempre me gusta. Aleluya. Leer las Escrituras y muchas veces puede tenerme en ellas. Aleluya. Aleluya. Pero en el capítulo 4 del libro de San Juan, cuando Jesús está teniendo aquella conversación con aquella mujer llamada la samaritana, la Biblia dice que los discípulos del Señor se han venido a la ciudad a comprar el pan. No sé que a los discípulos solo le picaba la barriga. Y cuando le daban hambre lo que buscaban era donde comer. Pero Jesús no estaba en esas. En cierta ocasión, cuando dicen mucho que Jesús se había extraviado, de su padre y de su madre lo encontraron en el templo. Señor, aleluya. Aleluya. Y que su padre y su madre lo buscaban. Y lo encontraron. Y le preguntan, hijo, ¿por qué no has hecho así? Jesús le dice, y no sabéis que los negocios de mi padre me conviene estar. Aleluya. Estamos aquí, tenemos que quitarnos de nuestra mente ahora la comida natural. La comida material, olvídese de ella por un rato. Usted la va a comer cuando salga de aquí. Alabanza a Cristo. Pero mientras Jesús está teniendo la conversación con esta mujer, llegaron los discípulos. Y le dijeron al Señor, Señor come. Y el Señor le dice a ellos, una comida. Yo tengo que comer. Y es esta. El hacer la voluntad de mi padre. Alabanza. El hacer la comida espiritual es más primordial que la comida natural que nosotros ingerimos. Para fortalecer nuestro cuerpo. Y a su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Yo no sé cuántos de ustedes, antes de salir para acá, comieron. Gloria. Silencio. Aleluya. Aleluya. Quiere decir que se llenaron su estomaguito antes de venir para acá. Quiere decir que esa comidita que usted se comió, o fuera un pedazo de pan, o lo que fuera, le está sosteniendo. Aleluya. Aleluya. Pero olvídese ahora de ese pan. Y vamos a poner pan espiritual. Hermano, ¿pero empiece el pastor? No, yo empiezo cuando el Espíritu me diga. Aleluya. Alabanza, y siento la presencia del Señor. Aleluya. Tal linda que es la presencia del Señor. Alabado, Señor, que te sientas. Aleluya. Yo andé para estar un poquito dulzón. Tené que arrimarme dos o tres palos. Amén. O dos o tres cervezas. Amén. Aleluya. Pero eso afecta. Eso afecta al ser humano. Porque Dios no ha creado al hombre, o a ese templo, para que el hombre lo destruya. Sino para que el hombre lo conserve. Y para que el hombre le dedique ese templo. A Dios. Gloria a Dios, Santo. Aleluya. Hay gente que abusan. O han abusado de ese templo. Y cuando hablo de templo, estoy hablando del cuerpo. Aleluya. Aleluya. Dios quisiera depositar de su Espíritu en cada ser humano. Y que cada ser humano sienta su presencia en su vida. Pero es lamentable, amado hermano, que no sucede así. Vive Cristo. Porque a muchas personas que se les ofrece el agua de vida o el pan de vida, no lo quieren aceptar. No lo quieren, alabados en el nombre del Señor. Pero hay otros que sí están dispuestos a darle el corazón a Cristo, como se lo dio usted un día. Y se lo di yo, alabados en el nombre del Señor. Y desde aquel momento en que yo le di el corazón a Cristo, se metió dentro de mí y todavía vive en mí. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Oiga, consérvelo. ¡Amén, santo! No lo deje ir de usted. ¡Más con eso! No lo rechace. ¡Santo! Aleluya. Deje lo que viva con usted. ¡Amén! Porque la Biblia dice que el que destruye su templo, Dios lo destruye a él. ¡Vive! ¡Aleluya! Aleluya. ¡Es templo del Espíritu Santo! ¡Aleluya! ¡Su nombre! ¡Aleluya! La gente, cuando hay un suceso o algo grande sucede, estoy hablando de... ¡Vive Dios! De las personas seculares o limpias. ¡Vive Cristo de Nazareno! Cuando dicen, pues, vamos a orar por ese suceso o por lo que está pasando. ¡Aleluya! Pero yo quiero decirle que esas oraciones Dios no las oye. ¡Santa aleluya! ¡Santa aleluya! ¡Santa aleluya! ¡Santa aleluya! Porque la Biblia dice, en el capítulo 9 del libro de San Juan, que Dios no oye al pecador. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Para Dios oír al hombre o al ser humano, primeramente tiene que darle el corazón a Cristo y vivir para Cristo. Porque la Biblia dice que entonces, Él oye la oración de sus santos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, santa! ¡Su nombre! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Su nombre! ¡Aleluya! Ahí es donde Dios se glorifica. ¡Vive Cristo! Ahora, la Biblia dice, hagáos el nombre del Señor. En el Salmo 51, que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. ¡Aleluya! O sea, que cuando el hombre reconoce que es falto y que necesita salvación y viene a los pies de Jesucristo, el Señor no le da un punto a pie. ¡Aleluya! 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 ¡Sino que el Señor le acepta! ¡Aleluya! Y lo coja, va a hacer el nombre del Señor y comienza a llamarlo su hijo o hija. ¡Aleluya!